En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad Y así la historia comienza Slot, huerto de río Teníamos que ir a buscar marineros Ya vemos que el señor río le tiran los marineros Vamos a mejorar antes de nada Deberíamos dormir un poco más Bueno, nos quedamos buscando a marineros Marinero de Hong Kong o Shanghái Pueden saber de mafia china Pero por qué escribe como un indio Buscar marineros Río y los hermanos Pinzones Eran unos marineros Con Colón Que era otro marinero Viva Colón, hombre Viva Colón Bueno, llevábamos comida para la gatita Hay que darle a comer Fíjate, me he equivocado Se ve bien, ¿no? Yo creo que se ve bien Me pasa un poco con algo Vale, tenemos la grabadora de sonidoide Que por cierto Tiene pila Pero con esto no podemos escuchar música, ¿no? Pues sí No, parece una cinta, ¿no? A ver A ver Vamos a escuchar un poco de rap Rap ¿Esto qué es? Bizarrap Oye Voy a dar candee Algo así, ¿no? Es esta Rap chino Está precioso Bueno, ya hemos escuchado un poquito A ver Llevamos el reloj Bueno, el reloj No es que sea el mejor del mundo Pero está bien No da la hora Ya más Llevamos las fotos de mis amigos Por cierto Ya hemos visto A Dos amigos, ¿no? El de Creo que el que está primero Y la muchacha Que nos quiere Pero Río no quiere ir a con ella, ¿eh? Creo que Río Le gustan más las marineras Ahora toca Pilas Pescado Tengo cuatro de pescado Tres de salami Y patatas fritas No podemos hacer nada con las patatas No sé yo si las puedo regalar Que no las podemos comer Tenemos la fichita La colección Movimiento Toma 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 Esto es lo mismo Este pinocro Huelta Si gustas Que se den paliza Los chinos Eh, la pata Quiero la pata Por teléfono No No, vamos a llamar A ver qué tiempo hace Mira No me acuerdo Joder Cuál era Cuál era el tiempo A ver qué tiempo hace hoy A ver si no Cojamos un paraguas Vamos a ver qué tiempo hace hoy A ver qué tiempo hace hoy A ver qué tiempo Ahí Predicción del clima 170 Venga 170 170 170 Y tú también Tú tuviste unos adaptos de ruedecilla Yo de pequeño Llego a tener unos adaptos de ruedecilla Visita todo el día ¿Qué dices? Gráfico del tiempo Del observatorio meteorológico De Kanagawa Defectura de Kanagua Región oriental Mañana Lluvia Más tarde Se esperan cerradas pejadas Eso que es para mañana Mar Pues Ya sabe Río Mañana Coge el Paraguay Vámonos A ver Los marines Las chicas de noche Nos habíamos dormido Tenemos que dormir Ah De siguiente Vaya A ver Vamos a dar paseo Por el doyo Ya que estamos por aquí Por cierto Que me he enterado De que el sistema Este Se llama Free Y que lo que hace Es intentar Imitar la mirada De una persona Free El motor Free Van a Hay lobos Hay que tener cuidado Río No salga por ahí Por aquí había una habitación Aquí había cosas guays Que tenemos que encontrar Lo que pasa es que ahora mismo No hay mucho motivo Yo no sé por qué haya jugado Pero A ver A ver Free Free A ver Eso que es Parece estar cerrada Cuaderno Encontré caja cerrada en doyo Buscar llave Que hablará como los indios A ver Que hay Que pone aquí Los principios Para que esta ranura Mítela Mítela ahí No, no, no Que quiero saber Que ponéis Quiero saber Que ponéis Ya te vas Que ponéis Los principios No se expresan Con palabras Ah, pues sí Con actos No, con actos Muy bien A ver A ver A ver A ver Quita ¿Qué puede hacer esto? Pero Pero bueno Tienen nada normal A ver ¿Qué hay? Una vez Vale, vale No hay nada extraño Vale Bueno Vale Ahí está Sigamos mirando Cosas guays A ver Aquí El lema del dojo No alcanzo Pero si yo solo quiero leer Pero yo no quiero Pues déjale Los ocho principios De Los pitufos Del pueblo de pitufos Necesito una llave Yo creo que se abría algo Por aquí Pero necesito una llave O algo O se puede levantar O aquí había algo Ya mismo me están diciendo Que me acueste Esto ya Ahí Por aquí creo que había Una entrada Que no se abrirá No It won't open Gotta find the key Muy bien Pues venga Vámonos Anda Ponte los zapatitos A ver Mis pazes A ver mis pazes Como están Una de las cosas Que siempre explicaban Lo de Cuando tú mirabas Las pazes Nunca Hacías la misma rutina Habían implementado Algo a cada paz No se hay Nada por el club Una cosa normal Vale pues venga Vamos a mirar un poquito más Hay que buscar la llave Hay que buscar la llave No por cierto No son You're home Oh Hi Ine san Muchas gracias Ine y Shado Muchas gracias por acompañarnos Traybox, let's go, si, si, necesitamos, hay que buscar la llave, hay que buscar la llave, para abrir la cajita, pero vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, ahí, pobrete, por aquí había cosas guays, no hay nada guay, no hay nada, guerra anda, guerra, espérate, aquí había algo, ¿no? A ver el cuadro ese, yo creo que había algo escondido, en el cuarto, donde está, la capillita esta que tienen estos montados ahí, ¿esto qué es? ¿Cómo? Día 4, que no, que no, ahí, pues yo he visto y ya seguiré mañana, hostia, este se va por la cama ya, Este se va por la cama, hay un, algo, ¿no? No, no puedo mirar, bueno, venga, vámonos a la cama, no me da tiempo, he investigado un poco, he investigado un poco, el cuadro, quítalo, no hay nada, venga, el padre, si, si, ahora vamos a la habitación del padre, Sidney, Pues, me he investigado un poco, lo que pasa es que ya es muy tarde, ¿eh? Y la palanca, pues no, no sé, parece una palanquita de, de Bart Simpson, jajaja, mi palanquita, mi palanquita, quiero que era por aquí, espérate, a ver, mira para abajo, a ver, la floral, flowers, a ver, que por aquí, no hay al lado, no me puedo llevar ninguno, no puedo llevarlo, No hay nada guay Hombre, lo que siempre quise es cerillita Cerillas ¿Verdad? Digo, me la puedo llevar y en vez de hacer artes marciales Puedo Dar justicia Bien, no, ahí no hay nada A ver, arriba No hay nada Vámonos 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 Riu Digo, ¿no? No, pero ¿por qué no la es? No, no pone nada Cielo, dragón, tierra, camarada Ah, esto era un puzzle Había que escoger algo de aquí No Esto era, esto es clave de... ¿Qué significa? Bueno, pero nos lo dan más tarde Creo que nos damos la clave más tarde Venga, vámonos para atrás Dice que era en la habitación del padre Pero yo creo que era aquí, ¿no? Estaba en la habitación del padre Dice, ¿dónde está la carta de la tabla? ¿De table? ¿Una carta? ¿Dónde va? Hay una carta de la tabla en la mesa Un momento, vamos a echar... A ver, que se mueve también Tiene que consultar unos datos A ver, se mueve Dice la siguiente habitación Ah, ahora vamos, ahora vamos Quiero que nos da tiempo A ver, es que hora es Espera, vamos a ver, es que hora es ¿Qué hora es? Es que nos tenemos que acostar ya mismo, ¿eh? Venga Oye tú, enciende la luz A ver Ah, que se enciende desde fuera Pero bueno, pues vamos Yo cago en oscuras Digo, yo consulto datos oscuras ¿Y esto cómo se usa? Que pone aquí el culo Dios mío, Río ¿Cómo te confundes? Te cagas en el suelo Bueno, vámonos Yo recuerdo, yo recuerdo Aquí había Aquí había también Cuartos de baños Cagaderos datos Que parecíamos animales Haciendo caca Ahí en el aire En vilo Con la caca en vilo Sintiendo cómo se balancea Oye, la luz, espérate ¿Dónde está la luz? A ver ¿Cómo? ¿No tiene bombillas esto o qué? ¿No se enciende? Esta no se enciende Bueno, vamos a encender A ver No me ha dado Oh, no me ha dado tiempo Que chulo, ¿eh? El salón Bueno, un montón La visual memory Y aquí la pantallita ¿Sí? La visual memory Tiene una pantallita Y te aparecía un minijuego O sea, tú Además tenías su batería Y molaba un montón Molaba un montón No, venga, vámonos Dormir Venga, vamos a dormir Dicho, tenía que haber grabado Después de dormir Macho, cambie de ropa Por favor Encontré caja cerrada En el dojo Buscar llave Una anciana Sexualmente Erótica Que le gustó En la casa Llamas Ah, era anciana Hostia, no me he olvidado De la anciana A la anciana A la anciana ya que le den Bueno, aquí me pone Que lo primero que tengo que hacer Es buscar la llave Así que vamos a buscar la llave Además no tengo muchas ganas De salir que hoy llueve Bueno Vamos a la habitación Vale Eh, la pasta La pasta Vamos a coger la pasta Vamos a coger la pasta No, la pasta ¿Dónde está la pasta? ¿Lo cogí automáticamente o qué? Río, coge la pasta Ahí está Tengo que ser agradecido A ver, si es que era Un mimado de mierda Oye, y la palanquita esa Yo quiero coger esa palanquita Vamos a mirar paña No, no puedo Yo no puedo coger la palanquita Pero un pedazo de palanquita O sea, con eso Puedes abrir Cochera Río tiene el futuro asegurado Vámonos 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 Oye, y la mujer Esta mayor ¿Dónde está? A ver ¿Qué hay aquí? Nothing Tú necesitas encontrar esa llave Pues a eso voy Estoy buscando The Key The Key Sidney Estoy buscando Sidney y Sheldon Sheldon Sidney y Sheldon De los Sheldon de toda la vida Seinquebrantable Incrementable Muy bien A ver A ver Oro parece Platan No es Mantén siempre la compostura Y la sangre fría Este de aquí Y aquí abajo Esto la llave ahí Bueno No hay una mierda Claro Lo que pasa es que está A ver Ah Aquí está la carta La carta que me decía Sidney Es que claro Hay que tener en cuenta Que Ryo está pensando en marinero Siendo la carta Claro Como la luz Entonces estaba barata A ver Querido Ryo Aquellos que siguen La senda del guerrero Deben estar preparados Para morir Para demostrar La fidelidad A sus principios Vivir con unos principios Morir por tus principios Así he vivido mi vida Ryo De ti depende El encontrar Tu propio camino Y seguirlos Hasta el final Pues muy rico Dice Te traigo No, no, no Espérate Pero por aquí Está la llave ¿No? A ver La llave tiene que estar Por aquí Por ahí No hay nada No hay nada Dos principios Venga Te vamos a buscar Por aquí Ahora es que por aquí Más Abajo A ver ¿Hay algo? No, no hay nada A ver La librita Ah, el cajón ¿No? No había un cajón Por aquí El cajón Oye, el río El río Ahí está Cajón La cajita ¿Qué es esto? Ue, 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 ue The key Sidney The key Esta debe Quizá Abra Esa caja ¿Qué iba a decir? Esa Pero no, no, no Me la llevaré Prestado un rato Pero si es tu casa Idiota Si esto es tuyo Claro que sí Hemos cogido la llavecita Vámonos Vámonos, río Eh, espérate Vamos a mirar Aquí a ver si hay cosas guays A ver si Father Tenía erotic Erotic Magazines Erotic Eh, no, no, no Vamos a hablar Erotic Magazines A ver No hay nada No hay nada Porque el padre A ver La mujer está mayor Por Dios Que alguien me lo aclare Esa abuela No, no No es abuela Abuela Hostia ¿Y dónde estoy? Estoy confundido Eso Hay, aquí hay otra caja Pero tengo que tocar A ver que hay A ver que hay Mierda hay aquí Eso cae en mi traje Mi kimono Doble filo He tocado un golpe Me parece que es un movimiento Bueno, a tomar viento Y qué hace aquí Un kimono ¿Cómo no? A ver la abuela ¿Dónde está? Esa mujer mayor Que le eche hace mi casa ¿Quién es? Que alguien contratado Para que me limpie O sea, un familiar Pero de aquí había algo No sé cuánto Eh, bueno Esta parte ya está Explorando Ahí tampoco hay nada Venga Abuela ¿A qué leches eres? Buenos días ¿Más ha hecho el desayuno? Ine-san Ine-san Por cierto Tienes que esforzarte más Para llegar a casa Lo más pronto posible Lo mejor que pueda Hasta luego En el sábado Esta mujer ¿Quién es su abuela? O no sé quién le echa Me han echado la bronca Lo de la bronca No sé yo si tenía límites Lo que pasa Que yo era un niño bueno Y yo cuando jugaba Siempre llegaba a tiempo A ver Aquí algo guay ¿Ya está? No puedo mirar a otro sitio Bueno, vámonos Bueno Aquí hay pilas Ya las cogí Me parece a mí Las pilas No, ya ni más nada ¿No? Por aquí no hay nada más ¿No? Ah, sí Allá abajo hay algo Hay platito A ver En el otro lado Ya No, ya ni más nada Vámonos Bueno, y no puedo comer Ni nada Pero tengo que irme Con el estómago vacío A otro lado Ah, que puedo comer Yo no sabía Ah, es un recuerdo No te bloqueo No te recuerdo Ryo Mientras duermes En tu cama Los granjeos Trabajan duro Su cama Recogiendo esas zanahorias con sumo cuidado ¿Cómo puedes desperdiciarlas así? Niño de los cojones Increíble Vale, me las comeré Pero cuando haga caca me acordaré de ti Maldita zanahorias de granjero Que las cogen con cuidado Y yo las expulso Con cuidado Bien, buen chico Y ahora vomita 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 Maldito Vomita Bueno, pues nada Ya que hay más cuadros Aún la más Está la casa llena de cuadros A ver, toca Nos freímos un huevo Mmm Un cuenco Lo que siempre quise Necesito A la cama de por aquí Una tetera Un rollo de anza Bueno, acá No, aquí abajo Yo creo que tampoco había nada Pero bueno A ver, toca Cuadro de luces Ahora Estamos perdiendo la mañana En casa Pegándonos las guabines Buenos días No hay nada Nothing Vámonos Corre, corre Corre, Riu Esta parte la hemos investigado Es que yo creo que teníamos que encontrar más cosas, ¿no? Espérate Vamos al cuarto Del tonto del pueblo Espérate un segundo Hay que pone Hay que pone Cuarto de Uku Hara Pero este tiene Timo de Riu El Cushing A ver Este que le pasa Este que era el despacho del padre No, algo parecido, ¿no? A ver No Ok Ahora se lo mangamos ¿Esto qué es? Le robamos la pata Se lo podemos robar Yo creo que este es como un primo O algo parecido A ver, una carta Movimiento Segador oscuro Pero esto que mierda Espérate Esto que es Encontré No, no Doble filo Parece que es un movimiento de la mano Ah, vale Hay que dominar los movimientos Muy bien A ver, el otro Por lo que se ve En los dibujos Movimiento de pierna Yo cuando me peleé Yo voy a dar Atado a los botones O sea Que paso de Llave extraña Esta, ¿no? Vale Ahora aquí La haré y lo leí El pede Ey, otro Otra cosa De esta Ten tu mente espejada Como un espejo pulido No hay nada Escondido Pero bueno A esta gente no le gustan Open box In dojo Ahora, ahora vamos Ten paciencia Ten paciencia Vamos a ver cosas guay A ver Virtua Fighter Oh Te ha enamorado este hombre De la luchadora La chinorri Vamos a ver Esto que es Ahora vamos Ahora vamos Al dojo Yo creo que había más cosas Había que encontrar Más cosas por aquí Es que Si me lo quito de en medio Me quito de en medio La casa Y no tengo que volver A registrarla Esta es la habitación De la mujer Vaya Me tu Que leche voy a encontrar Yo En el cuarto De una mujer Vaya Que no había nada ¿No? No hace Braquitas Vamos a buscar La braquita Río Esta como Llevo falta de cariño Me falta muchísimo cariño Muchísimo contacto humano Vamos ahí Abre Podría aparecer La mujer Maya Y decir ¿Qué está buscando Río? Me voy a tocarme La ropa interior A ver Nada Cajitas ¿Qué está buscando Río? Que está bien ¿No? Nada Un montón de cartas Esta Nada No hay nada Hacia abajo del tú Hay algo Dice Aquí no hay nada Bueno Pero Vamos a registrar Si me Miramos Miramos A ver Que hay Si hay algo guay Hay algo erótico No hay nada Río Es lo que quiere Es Simplemente sentirse Cerca de De alguien A ver ¿Por qué hay algo más? Vamos a buscar Por el pasillo Este Ya voy Ya voy Sidney No me tiene paciencia Sidney No No le gusta Como juego Venga Vámonos Aquí nena Vámonos Porque aquí Aparte de la Saturn La Saturn La Saturn Se ha quedado Fuente Se ha quedado Pero la Saturn Por aquí no había un cuadro Ya cogimos las pilas Aquí estaban las pilas Creo No 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 te vayas por ahí No te vayas por ahí Llegó un río A ver si es porque hay algo Nada Bolis Un boli Vale Coger los bolis ¿No? A ver Porque hay algo guay Esto que es Una caja Había algo ¿No? Sé que nos faltan más cosas Pero no me acuerdo Luego había un rompecabezas Que teníamos que averiguar Bueno Pues ya está Ya está Bueno Sé que por ahí Tiene que haber más cosas A lo mejor Ah Ya me acuerdo Ya me acuerdo Y la habitación esta La habitación ¿Ves? Cuando alguien me dice ¿Por qué dices que El mayor enemigo de río Son las esquinas? Pues es que se quedan enganchados En todas En todos los corners Aquí, aquí Aquí estaba Aquí había algo guay Uno de estos cuadros Creo A ver Mira por aquí Mira por aquí Mira de la vuelta Por aquí tiene que haber algo En uno de estos Yo recuerdo Que había por aquí Algo ¿No? A ver A ver Nada No hay nada No era por aquí A ver ¿Y esto qué es? Calentador Esto que mierda ¿Es? Seguro que no había nada Por aquí Mira la revista Es más rana Ah no La revista Pues yo creo que detrás De un cuadro había algo No sé en dónde Joder Río A ver aquí Nada Me están entrando ganas De jugar A la maldición De Wii Que lo dejé colgado Por aquí ni nada Ahí No hay Nada Nada A ver aquí Bueno pues nada Esto está registrado Ya creo que me queda de la casa Ya creo que me queda de la casa por registrar Nada Todos los cuadros Dice A ese tío le faltó un niño A que sí A que sí A que sí Ese estaba guay Y que diga Miau Miau Venga va para allá Me hubiese gustado A ver está Está lloviendo Macho Se mueve Hostia Digo Ryu Coge el paraguas Please De umbrella Coge el de umbrella Cómo llueve Cómo llueve Corre 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 Madre mía Cómo llueve Le voy a pegar un palizón Se lo merece Y este personaje Todavía no No capto Este acá El hijo de la otra Son familia Que vive en su casa Practicando el golpe al estómago En mis tres primeros años Aquí El sensei Viz a practicar Solo lo básico Daba a conocer los principios Para entender la esencia Es lo que mi padre solía decir Sí Pero Sensei ya no está para enseñarme Se ha ido Y todavía Tengo demasiados malos hábitos Oye Riosan ¿Te importaría enseñarme la forma correcta de hacerlo? Hombre Si vas a pegarte Si vas a pegarte un palizón No se me ha ido Claro ¿Por qué no? Vale Yo primero Eche un vistazo a mi técnica Y dime que es lo que está mal Todo mal 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 A la vez que doy un paso al frente Tencho mi brazo Y entonces golpeo Estoy bien Pero que coño le pasa a este Todavía le duele ¿No? Pero vale ¿Puedes mostrarme bien? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esto cae en QuickTime No en QuickTime Ah Y es que no me acostumbro a los botones ¿Qué tengo que hacer? Pegarle un patón Toma Patón Patón No me he dado cuenta Que es lo que... Eso está bien Pero no he hecho nada Lo siguiente es importante Desplázate con un movimiento continuo En cuanto a dar el paso hacia delante Golpea Pero no soy tan bueno como mi padre ¿Otra vez? No sé cómo lo he hecho Me he dado a la izquierda Y a... Fenomenal Y ha dado otra golpe Tu técnica es mucho mejor que la mía Totalmente distinta Porque yo soy el señor de la casa Mi padre y yo entrenamos durante mucho tiempo El sensei siempre decía que era la más importante de las técnicas básicas Bueno ¿Quieres practicar algo más? No quiero practicar nada más contigo El hijo es preferido Pero... ¿Y este tío? ¿Es un alumno que vive ahí? No No Ya está Está bien Tengo cosas que hacer A ver si te busco a otro sitio donde vivir Y me das el espacio libre Y quiero poner un gimnasio Aquí está Sí, bueno Es que allí en Japón Cuando se acogen a los alumnos Viven con ella O no sé cómo va el tema O no sé cómo va el tema ese Pero... Yo quiero abrir la caja Tomago dominado Ya pues ya está el dominado otro O sea, si yo practico más con este Pero bueno Que yo quiero abrir la caja Me cago en la leche No me dejan entrar Vámonos Vamos a abrir la caja El cisne está impaciente Dice Abre la caja ya Coño Y te has echado de tontería Tantas payasas Tantas payasas Vamos a la Sí, se ha abierto Ahora Tenemos que meter esto En una ranura Ya Una flauta Una flauta afilada Una flauta bien afilada Ah, vale Aquí hay que matar la flauta A ver el símbolo Que no me he dado cuenta Yo era un círculo Con una especie de Flor en feo y al medio Vale Vale Eso es Hay que buscar Esto Ahí Sablazo Como buen Terrateniente Se cuide con cuidadito ¿Eh? A ver Pero ¿Qué está aquí? A ver Vamos a matar Métela ahí Ryu Métela ahí Ahí está Todo tiene sentido El glory El glory El glory El glory Pero Que te va a cortar la mano Vale 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 Ahora teníamos que averiguar La otra Otra espada ¿No? Ahí hay otra Hostia Hostia pero Me he equivocado A ver Yo creo que no me he equivocado No No Ya no puedo cogerla No puedo No puedo No puedo sacar No hay nada Esto sin esto No hombre Claro Es muy normal Atar una espada En una parada Bueno Tengo que encontrar Otra espada Pero yo no veo Por aquí Yo no veo por aquí Se ha ido El Shumashop No me acuerdo Que más había que hacer Ahora mismo No me acuerdo De glory Se que había Algo que miras Por aquí El arbolito Ya lo miramos Arbolito Arbolito Ahí De Bajo Te estás poniendo Un poco Estás mojando No se ha actualizado No Dice Tienes que ir a China A tienda Cerca Cerca Vale Sí Pero Ahora todavía No Tienes que ir Cerca De De la tienda De los perritos De los hot dogs No pero todavía No todavía No Pero yo recuerdo Que había por aquí Cosillas No todavía No tengo que ir allí Tenemos que averiguar La otra espada Pero bueno Tampoco nos corre prisa Este rollo Vamos a buscar Vamos a escurar Un segundillo Tenemos que buscar Marineros Son las dos y cuarto Todavía no habrían Pero bueno Vamos a ir para allá andando Por aquí también había algo Que se abría A ver Ya por aquí Cosas guays Oye tío Ryo tiene una suerte Está muy guay El sitio donde vive A ver Que había aquí Esto no se abría Yo creo que esto se abría No No se abre Pues bueno Ahora mismo No tengo ni idea Sé que detrás De uno de los marcos Debería haber Estos que son bonsais Esto tiene más estereotipos Que Vámonos Vámonos Marineros Hay que buscar Marineros Marineros Yo le pondría Dinosaurios No Eso es Dino Crisis Vamos a darle De comer A la gatita Música de suspense Está lloviendo Un montón Eh mi gatita A ver Que quiero ponerle El nombre Bueno Y que hace la chiquilla Esta en la calle Sin paraguas Y cago La más serena Que mala madre Hola Megumi Hola Ryo ¿Para que la gatita Se pondrá bien? Seguro que se pondrá bien Si me chicas Estás Dondinarás En la gata ¿Le has puesto un nombre? Todavía no Si claro La vamos a llamar Si Venga Vamos a poner Mimi Sasuke ¿En serio No puedo escribir Un nombre? Esas mierdas No me dan Yo creí que Podríamos ponerle Un nombre Guay Mimi Chibi Tama Chibi Que me recuerda A ese gran Composito musical El Chibi Esta ven Llevarla Chibi Cuando haya crecido Cuando haya crecido Chibi 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 Está guay Venga Vamos a darle A comer Un poco De Un poco De pila Le damos Pila A ver Que nos queda Tenemos Pescado seco Salami Vamos a darle Patata No tengo Atún No tengo Atún Ahora Compramos Atún Esa mierda No la quiere Come Come Me parece Que esto le gusta Traeré más pronto Gracias Gracias Dio Vamos a acariciarla No podemos irnos Sin acariciarla Tienes frío Querer una pet Llamar No puedo acariciarla A pet es acariciarla Ya está Ya la hemos mirado Mucho Venga Voy a llevarla Ya tal Esta Chibi Vámonos Bueno Ya por lo menos No se muere la gata Que yo no quiero Que se muera Vámonos Vámonos Go 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 Corre Maldito Corre Vale Tenemos que irnos A la zona De marineros Cuidado Con este Hay que comprar pescado Antes de irnos Vamos a comprar pescado Es decir Que refresco Yo sé Cheza Mira la Esa Va con super agua Estos niños Son niños inteligentes Y el tío este Pesado A ver Un segundito Podemos hacer tiempo Puedo perder tiempo Pero yo Para mí Que podíamos Comprar algo Que nos daba Primero No La coca-cola No te daba Previo Yo Antes En otra versión La original Tu podías Comprar Un refresco Y miraba Y tenías A veces premio La coca-cola Te daba Y eso No es un premio Un premio Un premio Malo Pero un premio Coño Tú es que hasta acá Te quejate tú ¿Ves? Que bueno Pero no No da premio Bueno ya que Yo sé que A ver Y el niño este Se está poniendo Pujo de agua A ver el niño ¿Por qué no? ¿Por qué no coja en paraguas? Bueno Para ser los niños Estos que están Fatas de lo suyo Venga Segundito Río Concéntate El niño El niño se va a comprar Su chocolatina A ver ¿Será el café? El Hot Coffee Claro Yo lo compré Otro día Hot Coffee Al premio De Price Ahí está Price Pero Salía Se mueve Salía Se mueve La muchacha Esa La china A ver Bebe 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 Mira Todo un sorbo Madre mía Se va a atragantar A ver No tiene premio No tiene premio Yo creo Que no sé Yo creo que a lo mejor Esta versión no tiene Porque en la otra Se veía claramente Que había premio Vamos a comprar Muñequito Todavía es temprano Debería de comprar Una Claro Que sí Venga Ah Si no está Toca en la luchadora Bluetooth A ver A ver Que nos toca A ver Esta Esta es de Virtua Fighter ¿No? A gastar dinero Duramente Ganado Hombre Claro Sí Tío Esto es como Lo que me decían Los Los furros ¿No? ¿Cómo se llaman Los muñecos Estos aplastados? Esto se revaloriza Mira los funkos Si, si Vamos a comprar Otro Otro Y nos vamos Otro Y probamos A ver si nos toca Un sonic Y compramos El atún Para la gatita A ver Me lo he tocado Los funkos Los funkos Los funkos Ya está Los funkos Eso Uh Eso se revaloriza No, no, no Vamos Yo quiero un sonic O el lagal Por la mano Bueno, yo A mí es que el lagal Me cae bien Sí 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 Ahí No nos va a quedar Ni un duro Para el viaje A China Eh Sin name Travel to China Nothing Travel ¿Y este quién es? El otro Bueno Hoy Que he publicado En En TikTok Alguien me ha contestado Me ha dicho Que estos muñecos Son de Del sonic fighter Yo es que el sonic fighter No lo he catado Y en la época Debería volver a probar Por lo que sí Del sonic Quiero que es del sonic fighter Pero yo es que estos muñecos No los he visto Yo Y ahí no pone sonic fighter Entonces por eso Yo decía Estos muñecos A ver Este quién es Otra vez No los puedo mandar Bueno Bueno Que no Y Los puedo regalar A los chiquillos No 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 Que se están repitiendo Mucho Bueno La compramos El pescado Y nos vamos Bueno Lo vamos a comprar Bueno La mujer mayor Este que me tira los tejos Arrib Le tira los tejos Buenos días Voy Venderos por Wallapop Hombre Este juego Que tiene tantos detalles Debería ver Y aquí Que hay Que hay Guay A ver si nos toca Un juego De Saturn Caramelo No quiero caramelo No quiero premios Bueno Vamos a comprar Un paquete de patatas Son el fighter Eso Lo contesto Y digo Hostia Pues no tengo Ni puta idea Me tira los tejos Esta mujer me tira los tejos Hacer siempre referencia Que soy pequeño Pero Le saco Otra cabeza A ver que me toca Porque habla ingles Con acento ¿Por qué habla ingles Con acento? Venga Bueno Ya sabe Que no se Puede dar ganas Yo creo que el truco Estaba En darle rápido Pero bueno No pasa nada A ver Aquí que hay En el Ahí no Verde A ver Y aquí que hay No puedo comprar Ahí No ¿Dónde está el atún? Me cago en la leche Quiero comprar atún Para la gata A ver Esto que es Pistola 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 ¿Dónde está? ¿No vende atún? Y Si está el atún Aquí ¿Esto que es? Nada No hay nada ¿No? Pero yo creo Que podíamos abrir Esto no Esto se puede abrir Ahora No se puede abrir No se puede abrir Bueno Pues vaya Que dirección Sí pero bueno Aquí también tendría Que mandar Atún Me tienen que mandar Hostia ¿Qué le pasa a ese? Si tú Cuidadito conmigo Ahí vamos a buscar La mujer Que no le dijimos Donde estará Esperándome Todavía en el parque No creyó ¿No? No ya se ha ido La mujer O se ha ido O le ha pasado Algo grave Vámonos Vámonos Allá 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 Tanto ¿Qué le pasa? Um ¿Tienes un momento? Guarda de mi sitio Colegial Que paliza Estaba apuntada La lista negra ¿Eh? Ya va Ya va Vamos Vamos a probar suerte Que Ryu Tiene un problema Grave con el juego Tiene un grave Problema Con Ah Vamos a probar Vamos a probar con este Con el Georgia Original A ver si le toca algo De Salía Salía ese muy Si te tocaba No No, no Ha tocado No Era como una lata especial O algo parecido Que frío Tengo Madre mía Madre Este va Este va Endemoniado Yo me tomo Dos cafés Yo me tomo Dos cafés A ver Oye Oye No te metas Con Ryu Que es japonés Está bien Está bien Con La xenofobia Hacia Hacia Ryu Ryu No es No es chino Papones Vale Era por aquí Lo que pasa Que creo que todavía es temprano Creo que todavía es temprano Para ir a buscar Marinero Oye Me recuerdo Yo la otra vez Que jugué Y hasta que yo entré aquí A esta la conocemos ¿Tienes un minuto? Tengo cosas que hacer Hablamos luego Ok Bye for now Goodbye ¿Estás de oferta o no estás de oferta? Era aquí Era aquí Creo De cinco A ver ¿Cómo que no? Dame alcohol Que era un refresco Claro Tío macho Ryu Luego tenés que ir a cuarto baño Ese Que tenés en tu casa Madre mía Madre mía Se va a poner como el Quigote Bueno ¿Qué hay? Nada No hay nada A ver Con este puede hablar ¿Conocer algún lugar donde los marineros le guste pasar? Hablas de marineros Pero no te refieres a cualquier marinero ¿Verdad? Eso Miran al bar De Jazz MJQ O el bar De Headbeats ¿Ya es donde van? Mira Ander te conozco He oído que tienen gente Muchosa ¿Algunos llevan tatuajes en su brazo? Seguro que encontrarás tipos así Por ahí Ya entiendo Se llama Bar Jazz MJQ Bar Headbeats Hostia que frío tengo Me cago en la leche Tengo un frío Me muero Hostia Esta Esta Esto me lo pusió mi madre ¿Vale? Con retales No es No tenés ningún significado Pero en que Hostia que frío Hostia que frío Madre niña Tengo un frío Que te caga Joder ¿Qué pasa? ¿Han abierto BD? Que frío Pero que tengo mucho frío Vámonos A buscar marineros Con la Con la Banta Gay Esta Con la Banta Gay Pero no Yo no soy Gay ¿No? Bueno Quien sabe Con Yo A ver Hay un refran que dice Todo agujero en guerra La trinchera A ver A este no podemos hablar nada ¿Pero qué hace? Estás comiendo con las manos Que tiene más guar ¿Y este quién es? ¿Puedo hablar con esta gentuza? Uh Esta mujer parece Ah Esta mujer La Kimi Sang A ver ¿Puedo hablar con ella o qué? No sé Um Eh Todavía eres un menor Inesana que está preocupada por ti De acuerdo ¿Qué significa eso? Que no Podemos ser Amiguitos Vale Estás Un barito chungo Pero chungo es A ver ¿Puedo entrar aquí? No puedo entrar ahí A ver El cuarto oscuro El cuarto oscuro A ver ¿Podemos cantar? Este es el karaoke ¿No? No No podemos hacer nada No podemos hacer nada A lo mejor se puede cantar Pero que yo sepa Esto no No hacía nada No No hacía nada Vámonos A buscar El El MJ MJQ Hay que buscar un mapa Lo voy a hacer así Sé más o menos Por donde están los Los baratos Pero Si alguien coge Mi partida Como guía Pues Vamos a hacerlo De forma ordenada Mira que hay un mapa A ver Busquemos El MJ ¿Dónde estoy yo? Yo estoy ahí Vale Está aquí El ramen Bueno A ver Hay uno Yo sé dónde Es Dónde está el marinero Los marineros Cantantes Estos Pero Vale Yokozuka Hay que meterse Por un callejón Que no estaba En el mapa Que yo recuerdo Que yo tardé Un montón En encontrarlo Estanco Barbería Fideo No está No El MJ Hay que buscarlo A ojo Yo sé Dónde hay uno Calle De Dos hueitas Hay que buscarlo A ojete O preguntar O preguntar No sé si a lo mejor Preguntando Está cerrado ¿A qué hora? Habría estado A siete A siete El MJ Club Pero yo el MJ Club Ese ¿Dónde está El MJ Club Ese Y sería Va Ahí hay un callejón Hay un callejón Por aquí Snack Bar Linda Tienda de motos Te vamos a preguntar Esto Yo he oído que has tenido Problemas Sí ¿Ahora estás bien? Sí Estoy muy mejor Circa Ah, vale, vale Eso es lo que me estabas diciendo Circa del hot dog stand A ver Yo lo que quiero hacer La cosa guaya Aquí hay Esto que yo siempre pasaba De largo Es aquí Realmente Creo que era Aquí es donde están Los marineros Esa que quiero hacerlo Chusy Chusy Lale 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 Se encuentra bien Se viene contenta Un juego muy realista Muy real Dice A ver Dice Cerca del hot dog Venga Vamos a lo que dice Sidney Y como De paso Nos encontramos A ver Porque había algún sitio También guay ¿Esto que es? Está cerrado A ver Cerrado Qué bonito Y qué bonito A mí esto me encantaba Que me recordaba mucho A cuando era pequeño Y se encendían las luces Mientras estaba jugando No se veía Había un momento En donde no se veía nada Y si tenía suerte Estaba jugando En un sitio Con alumbrado Se encendían Las luces Pues se molaba La verdad Que es un detallazo Eso La farmacia Con retorante Chinorri Vale Vamos a cerrar La frutería Venga Vamos a nuestro colega Vamos a comprar Antes Vamos a comprar Antes En la calle En la tumba La gata Espera Entrar Por favor Tienda de conveniencia Tomato Y compramos Alguna cinta De música Cuánto vale Mil dólares Vamos Vamos A por lo que hemos venido Que Vamos Vamos A por el atún El atún Sega Que a mi Me da muy poca Confianza Pero bueno Pero poco Poca Porque sega Y el atún No se que tienen Que abajo Al atún Al atún Parvote Que cara De loco Tiene Y cara De venganza Tiene Ahora vamos A buscar Una cuanta Reventita Una buena Reventita Con baza Vamos A ver Que me voy Por aquí Nada Vale Patatuala Que me dan Premio Ahora se nos toca Hay que darle Así Torre A tomar Botón Si le damos Al botón Rápido Algo caía Alguna chorra Cae Venga Sácalo 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 Sin premio Mi táctica No ha funcionado Sobre todo Porque has comprado Mercantil Pero Mira Ya hay un anuncio De No quiero hablar contigo No me gusta tu cara A ver Hay más cosas guay A ver La revista Un marranotra Miguel Bosé De fútbol Pero ¿Dónde están La revista Interesante? No hay ninguna No hay revista Ah Espérate Que abajo Hay algo No Espérate Aquí están Ahí está La revista Cómprate Veintedas No No Quiere Río Río Están por los marineros Son helados Y bebidas Refrancadas Coño Tienen tanta fotocopiadora Tengo que no Esto es una maravilla Bueno Tienen una fotocopiadora Luego Lugar Venga Vámonos El KD De la tienda De De las perritas Del hot dog Están Como dice Sidney En su Particular Idioma Su idioma Mira El KD Por aquí Va Si está Por aquí Voy a preguntarle Por si se acuerda De algo más Que ya me lo dijo Hola ¿Sabes algún sitio Donde vayan marinera? Ya lo sabemos Pero bueno Antes de que te has caído En la cuba Cuando pequeño Pasan el rato En baras Cada noche En baras Habituales De marinera Vale Vale El hermitz No sé Donde Derecho Está Pero En el callejón Ese Sé que Sé que Hay uno Y si Cerca De 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 Oye Contigo No he hablado ¿Eh? Emocion Que era su Novia Su hermana Hola Tu a mi Me gusta Tu a mi Me gusta Pero No le hablas Si No tenes posibilidades Con ello Si Se te puede Amar a quedar No Pero Es japonés Si Tocan ya Defente Y me toco La atmósfera Vale Vamos a buscar Me da el botón Yo río Me cago Me he dicho A ver Por aquí Hay un callejón Jazz Algo de jazz Yo no he visto Por aquí Dice Rosilla China Shop Rosilla China Ahí Y hay un bar De marinero No Todavía No tengo que ir allí Porcelana Rosilla No Todavía no Apartamento Floritería Shushi Cine Takahara Algo de jazz Yo he visto por ahí Y algo de jazz Bueno Vamos directamente A ver Yo lo que quería Era averiguar Yo recuerdo Que yo di vuelta Y vuelta Y vuelta Y sé que está por allí No Todavía No tenemos que ir allí A A esa tienda Es muy temprano Es muy tarde Vamos para allá Vale Aquí me pueden matar Yo no me acuerdo Yo sé que me costó Porque es un chese Cago la masa Muy bien Muy guay Muy guay Con su maleta Su traje Ey Eso está bien Habla con ella Río Hola Espero verte Pues este salón de juego Pues sí Pues sí Pues sí A ver Aquí el salón de juego Después vamos Y echamos unos petardillos Allí Vamos Río Está hecho un galán ¿Eh? ¿Tú qué es? Bueno, vámonos Bueno Es por aquí Bien Bien Espero que no me maten Espero que no me maten Bueno, esto es un cristal no de esto Ah, es que es que... Uh, hay mucho control, eh. El dominator. Redwits. Ya, que estamos en Redwits. Vamos a ver. Uh, música molona, pirótica efectiva. Pero aquí solo hay... Marineros, no. No hay marineras. Ahí tienes la leche. Es perfecta para un chavalito. Digo yo. Estos tíos son marineros. Tal vez. Estaba buscando... Estaba buscando... B. Y yo quien ganan, un DANI YILLO, algo parecido. Atrás. Serás desgraciado, minga голona. O gesta, carlo de puta. O Значит, es que no se va a jugar la B. Me cago un toch... Qué palizo? ¡Me cago en la nachos! Bueno y le da dos pasas a la B, eh. Lo juro. Ah, m Layla, que se reinice el mismo sitio. Eh. Que le da la B dos pasas eh... Bienvenidos ahora Ahí vas, la leche es perfecta para un niño de escuela, diría He 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 ¿Están esos chicos saileres? Quizás Estoy buscando a los saileres que trabajan con船os chinos ¿Qué eres, algún tipo de detective de televisión o algo? ¡Vamos! ¡Este pequeño punk! ¿Estás buscando algo de esto? Ahora, ahora, ahora ¡Ey estúpido! ¿Cómo va a matar? ¡Ataño! ¡Es suficiente! ¡Vaya numerito, muchacho! Voy a buscar información sobre una mafia china Te lo diré No, pues no se lo tenemos a Borto, chau chau Voy a buscar un tío que se llama Charlie ¿Charlie? Se dedica a movida de contrabando al tío que no hace de lo bajo fondo Debería saber algo de la mafia, chau chau ¿Dónde está? Le encanta su burra Me gusta la tinta de la moto de aquel lado Uy, pero eso ha salido ya, ¿eh? ¿Qué pinta tiene? Siempre lleva gafas a los albigos, chiquita de cuero negro, pero bueno Y te da un tatuaje en el brazo ¿Un tatuaje en su brazo? ¡Basta, yo Charlie! ¡Basta, Charlie! Bueno, tú no me grites mucho, quemando a Ryu te revienta la cabeza Son las nueve, es que lo que pasa es que ya... vamos a intentar charlie es un motero debo visitar tienda de motos no king for information donde está charlí pero si tenemos su trucheta calle no se ha vuelto muy grande la tienda de motos pero yo creo que se ha ido ya toda su casa se ha ido aquí ¿qué te pasa a ti? está bien esta tiene una pinta sí sí estamos solos ¿cuánto? ¿cuánto? voy a buscar un chico llamado charlie charlie lleva una chaqueta de cuero negro y gafas y lleva un tatuaje en el brazo mmmm nunca lo he visto pero más importante tienes tiempo para entrar, ¿no? no, estoy en un momento no, que tengo tiempo coño, tú lo sabrás hasta luego te he mentido, voy a entrar vamos a postar un poco de pasta creo que aquí estaba atrás la perra me quitaba la moza, ¿no? ah no, que esto es ¿puedo volver a otro momento? no pero bueno, no no, quiero cosas ah, ya está un continuo llamado charlie charlie tiene una chaqueta de cuero negro sí ya veo vamos y la moza de fuera que es lo que ah, esto se puede usar, ¿no? 100 yenes por la canción necesito algo de música no, 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 no no, no, no no tengo tiempo para escuchar música se llena el barito este de mierda y la de fuera le da palmas para que la gente venga como a los parratas tratar a los clientes como parratas vale, es tarde que hora es me da tiempo a hacer algo guay bueno, venga, vámonos le damos de comer a la gata y venimos se da medio con el borracho este cuando no aguanto por aquí corre, corre uish señora, ¿qué hace usted? aquí trabaja mi amigo y los japoneses los japoneses tienen una cosa y es que su edad es una incógnita yo no soy capaz de decir qué edad tiene muchos japoneses no sé si son muy, muy viejos son jóvenes tiene cierta edad se acabó ya no sabes qué edad tiene va a dormir le damos de comer a la gatita y volvemos de seguir correriu corre sakura gaoka joder sakura gaoka no pero antes de dormir vamos a gastarnos un poco más de paz 100 yen si, si, si ahora sí me toca al Sonic 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 ¿te quedas? ¿qué es esto? es que claro es verdad el otro día lo iba a decir y no al final se me pasó de decir que hay mucho anacronismo no, no, no pruebas más porque el granotiles se creó en el 92 la segunda parte entonces normal que diga este el muñeco este el muñeco este pero es que también tendría que decir eso con los de Virtu Fighter y con los de la Saturn o sea la Saturn del 94 no, la maquina creo que es del 94 95 creo que es la Saturn y estamos en el 85 vamos a darle de comer a la gata le voy a dar de comer a la gata le voy a dar de comer a la gata es que el peor lo tengo no puedo darle de comer a la gata no puedo darle de comer a la gata porque estoy bien orientado o es que le puedo dar de comer solamente una vez al día y salami y salami solo le puedo dar de comer una vez al día pues nada la voy a acariciar la pet ya que estoy aquí para que la gatita sea grande mira eres tan pequeñita tan pequeñita tan pequeñita idea es una buena pet vale vale parece que está muerta vale cuando podamos compramos leche vale 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 vaya hora pero si estoy yendo es que sí sí venga vamos no vale 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 no lo se va a dormir venga, vamos a dormir pero ni se cambia de ropa, ni cumi, ni da este tío esta hecho un aragón he hecho cámbiate de ropa donde esta chalde? me tiene que estar faltando algo por investigar que vaya a ser que se me corrompa alguna partida o algo si no muy bien no, pero no quiero, no quiero guardar una venga, vamos a recoger el sueldo que se le ha ganado duramente río vamos pasadito y captando un muñequito como que no? ahora vamos a la pinta vale, un momento este lo hemos visto este cuadro un segundito también a ver yo aquí he mirado las cuadras para que aquí para que sí para que sí me quedaba para que sí vamos a mirar Y aquí también, ¿no? Aquí está en el santo. ¿Y esta puerta dónde me lleva? No puedo, no puedo ir por ahí. Qué misterio. Vale. Creo que aquí había leche. Vamos a coger la leche. Ya ni leche. Tengo que ir a comprar. Bueno, yo supongo yo que en algún sitio podrás comprar leche, ¿no? Bueno, pues... Vamos a ver lo de los moteros. Le damos a comer a la gatita. Y así es este gato. Tiene que ir a quedar. Vale. Voy a cerrarlo. Esa gato. La niña está que siempre está aquí por la mañana, no al colegio. ¿Cómo que está llena? Pues yo me tengo que ir, ¿eh? La gata se come lo que yo le eche. No puedo. No puedo echar la de comer, ¿eh? O sea, está llena. O sea, no puedo dar de comer más. Bueno, pues la miramos, acariciamos. Lo llamamos. Lo mismo siempre, ¿no? Ya está. Bueno, ya no cumplí con la gata. Vámonos. ¿Y este quién es? Bueno, que se vaya para las frandas, que luego nosotros vamos a utilizar, como nos vea bien. ¿Cómo lo vemos? Saguroca. Saguroca. ¡Eh, eh! Me cago en un concartero. Todos los días igual. Es la voz de Nozomi. Hostia, Nozomi, hay que protegerla. Vaya, mira qué valiente. No sabes quién es el sabor, ¿no? No importa quién te creas que eres. No puedes abrazar a niños pequeños. Así que te creas muy dura, ¿eh? Este mojoso le ha dado a mi colega en la cara con ese cohete. Vamos a darle un baile. No puedes dejar de en paz. Oye, eres una tía muy dura. ¿No te gustaría venir con nosotros? No te preocupes, no te preocupes. Máta nuestra tía. Será más bueno. No te preocupes de poner un dedo. Oye, tampoco se ha cambiado detrás. Sí. Dale. Dale. Cuando quiera. Vale, pero esto es modo combate, ¿no? Se van a enterrar. Esto es ya modo combate. Pues voy a reventar la cabeza. ¡Chau, chau! Me cago en la base, ¿eh? Ah, allá va. Me cago en la base. Allá va. Allá va. ¿Algo más? Ah, ahí ya va ya el mensaje. Increíble. Pero Ryu también ha recibido, ¿eh? Ryu ha recibido. Lleva la florecilla esa a la boca. Gracias, Ryu. Hombre, la muchacha está muy mona, pero que se cambia de rapatilla. Tienen que atrasar más cuidado. Y van a hacerle daño. Ya lo sé, pero no puedes relacionar con a esos tipos. De acuerdo. ¿Ya está? Vale, se me han interrumpido para pegarle un palizón a esta gente. Sí, yo quería comprarme un muñequito antes de hablar con los de las motos. Vamos a gastarlo. ¿Qué te pasa, gatita? Ay, mi gatito. Qué gatita más bonita. Ahora es que me toca. Ah, qué moza. Debe ser una moza. ¿Qué es eso? Se la Kira, ¿no? Se la Kira. Vale, no quiero comprar. La Kira 2. La Kira 2. No, yo creo que no. Voy a pasar. Vamos a comprar un café, por si nos toca. Y a lo mejor sale de repente el premio, pero yo creo que era una de estas. Ah, no. Mi gatita, mi gatita chiquita. Ah, qué gatita más linda. A ver. ¡Ey, me ha tocado! Se quedaban premios, se quedaban premios, se quedaban. Luego hay que entregárselo. O a esta, o a la otra. Según a quien se lo das. Pues... Lo que te dan es una oportunidad para coger premios. Y ahora se la guarda. Y ahora se la guarda. ¡Vámonos! Cariño. Cuando mi gatita me quiere llamar la atención, me pega cabezazo. Una cosa súper agradable. ¡Hostia! ¿Cómo ves? ¿Algún problema? Estoy sediento, quiero tamarar. Pero no tengo nada de suelto. ¡Venga, apete a viajar! ¡Vamos, amable, gracias! ¿Qué tipo de bebida recomiendo? ¿Qué bebida recomiendo? Hmm... Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Vamos, amable! Sí, pero ¿cómo crees que hacer? ¿Está bien el restaurante? ¿No? ¡Ah, un poco! ¡Vas a venir de nuevo! ¡Y probar a Tau San especial! ¡Sí! ¡Por favor, dame mi respeto a Tau San! ¡Cierto, lo que diré! ¡Voy diré hola para ti! ¡También, también! ¡Ok, tengo que ir! ¡Oh, tengo cosas que hacer! ¡Ok, hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias de nuevo! ¡Oh, parece! ¡A ver si trabajando! ¡A ver si me tengo que dar de volver a la parte! ¡A ver si le cobramos un día de interés! ¡Bueno! ¡Voy, voy, voy! ¡A vuelta, sin darme cuenta! ¡Bueno! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Voy, voy! ¡Tacaba que lo tocaría! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡A ver si no! ¡Pero que tocaría! ¡A ver si ya! ¡La hamburguesería! ¡Vale! voy a comprar leche yo no he visto leche no hay leche no hay leche no hay leche y hay otro refería a la poza ahí está leche hey man look at this thanks man este no tiene muchas ganas de trabajar bueno le voy a dar la lata hay que entregársela hay que entregársela hay que tener hay que tener ¿qué es? Kondo-san ¿sabes un hombre llamado Charly? no, no no, no 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 vale entonces lo de la lata ¿cómo es? no 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 quiero volver aquí Son las 12 menos 20 pasadas Corre como el malo termina y torna ¿No está aquí? Bueno, por no preguntar Aquí no es así Tienda de moto no tiene aquí Está abierta Ya no hay nadie en las tiendas ¿Cuál tío este que está aquí? Ono-san Hola Ryo ¿Cuál tipo de maltrato? ¿Lo conoces? Menudo p*** Ahora se creen que el conducido a burra es más guapo Pero no es verdad No es un motero de verdad ¿Sabe por donde vive? Iría solo un paso por aquí arriba Oh sí Vea el local de Suruokasa Pareciera a Suruokasa Suruokasa Vea Suruokasa Chacata Pero... Por aquí había chacata Yo creo que no Estaban por aquí Por aquí Pobre Ryo Hacen la que... Darle... Trabajo Igual Ten más vueltas Chacata Espérate A ver Me suena que las chaquetas están por aquí A ver si ahí están Y ahí hay chaquetas ¿Dónde están las chaquetas? Velozcina, ¿no? A ver si ahí están Y ahí hay chaquetas ¿Dónde están las chaquetas? Velozcina, ¿no? A ver si ahí está 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 Esto es... Esa es verdad Por aquí hay una tienda de chacata Pero que era ahí No? Un pintón Si la es Ya pregunte Que yo creo que había un pollio de actor ¿Eh? Estoy buscando a un hombre llamado Charlie ¿Charlie? ¿Qué es lo que se hace? Siempre usa una capa de blanco y las sombras, tiene un tatuaje en su arme. Ah, ¿lo conoces? Hay un hombre que siempre está llenando sobre nuestras capas. Como que él sabe lo que está hablando. Siempre muestra su tatuaje. Entiendo. ¿Y sobre ese hombre con el tatuaje? Sí, él vino cuatro o cinco días hace. Es un malo como la peor sin. Siempre muestra su tatuaje. ¿Qué es un perro? ¿Know where I can find him? Nah, I wouldn't know and don't care. Sorry, I can't be of more help. I see. ¿Qué gente más perrosa? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde hay un mapa? Ah, aquí hay un mapa. Voy a mirar un momento por aquí a ver si encuentro chacatá. Sí, sí, sí. ¿Qué es? No lo puede ser. Yo estoy ahí. Fideo, barbería, estanco, floristería, panadería. ¿Qué es de chaqueta? Hay algo más de chaquetas por ahí. Antigüedades. Shushitakara. Okayawa Games. Pues, por aquí ya no hay más sitios donde preguntar. Voy a preguntar a esta gente que hay por aquí. A ver si se vengan. A ver. ¿Qué es? Sí, Macashi-san. Oh, es tú, yo. ¿Tienes conocido a un hombre llamado Charlie? ¿Charlie? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? He wears a black leather jacket, sunglasses, y a un tatuaje en su armi. No sabía a nadie de cualquier tipo de apariencia. ¿Sí? ¿Y a ese chico chico? ¿Era alguna vez involucrado? No sé. ¿Son de acuerdo? No. Correctamente, me está dando la porco volumen. ¡Madre mía! ¿Charlie? ¿Es un foreigner? No estoy seguro. Todo lo que sé es que se usa una jaceta de la lea, un glasón y un tatuado en su armo. No sé a ningún tipo de eso. ¿Es así? Bueno, gracias. No, no. La niña no ha preguntado. Bueno. Bueno, pues el de chaqueta, el único sitio que yo conozco de chaqueta es por aquí. Aunque... Vamos a preguntar... Vamos a preguntar. Y Toi-san. Sí. ¿Sabes a un hombre llamado Charlie? ¿Charlie? ¿Charlie? Sé a Charlie Chaplin, pero no está más con nosotros. Supongo que quieres decir a alguien local? Sí. Sí. Alguien vivo y de alrededor de aquí. Tiene un tatuado. Hmm... No tengo idea. Sí. Sí. Vale. Vale. A ver, este no conoce a Charlie. Sí. Tom. Hi, Ryo. I'm looking for a guy named Charlie. Do you know him? Charlie? He wears sunglasses, a black leather jacket, and has a tattoo on his arm. No, I don't know him, man. Really? Really? Y puedo comprar algo de comer? A ver. No me voy a dar nunca por... ...comprar nada. Porque estas que son los cines, estos son los cines. Bueno, podría haber puesto alguna peliculilla o algo. Me voy a quitar del medio, pero bueno. Water Dragon. Let's sit and see algo. Oh. Excuse me. Hello, what can I do for you? I'm looking for guy named Charlie. What's he like? He wears sunglasses, a black leather jacket, and has a tattoo also. Uh-uh, I don't know him. I see. A darse de iros y saber cosas... No, 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 no No hay idea, pero por qué no vayas a Nagaí Industries ¿Nagaí Industries? Debo visitar Industrios en el aire pero tengo que coger el autobús Industrios en el aire Pero he terminado aquí, creo que no voy a preguntar, claro el barba está cerrado por aquí hemos visto algo en chaqueta, yo creo que sí, esto está cerrado digo lo mismo, está abierto voy a tocar, ya escuché el que estaba, el barretto ese a ver si te sabrá ¿qué es? no quiere hablar conmigo o nada vamos a intentar cogerlo, así que no lo tengo ahí la industria de la línea tengo bastante, ¿no? tengo... tengo bastante bastante hay que coger a beber en esa auto, en tu... no hay si sigo por aquí probablemente podrás tener información conmigo, así que no lo tengo ok Hola, Hirata-san. Oh, hola, Ryo. ¿Sabes algo sobre los industrias de Nagai? Hay muchas personas escurridas que siempre van a entrar y salir de ese lugar. Deberías quedarse. ¿De los industrias de Nagai? Ellos se causaban mucho problemas en los tiempos. Los tatoos con los tatuajes siempre van a entrar y salir de ese lugar. Los que tienen tatuajes son todos mala gente. Ni uno se libre. Akasaka-san. La tía que la tía que me dio a otro lado, ¿verdad? Vale, entonces, ¿qué? ¿Listo qué hay? ¿Para qué quiero yo? No quiero llamar a nadie. No quiero llamar a nadie. Ahí. ¿Dónde he vuelto la pasta, no? Vale, ahora sí puedo... ¡Ay, qué señor! Debería hablar con más personas, pero... Debo visitar Industria Navia, pero si no me dejan coger loco. Parejo de ocho años. Perdona, voy a cobrar tiempo justo. Chao. Bueno, a ver si te sabían. No me suena. Venga, vamos. Vamos a Water Dragon, quita. Water Dragon. Después vamos a echar un supermóvil. Aquí está ya el medio. Water Dragon. Ese está bien ahora. Después se pone Piripi. Después se pone Piripi. Water Dragon. Water Dragon. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Te has pagado. Vamos a echar una parterita al supermóvil. No sé si. 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 Aunque yo creo que está abierto todo el día, eh. Yo creo que está 24 horas. Para Water... No es todo por aquí el Water Dragon. Me pica en la licha. ¿Dónde está el Water Dragon? Fíjate. Aquí el Water Dragon. Ahí está. Hola. Acasaka-san. Acasaka-san. ¿Es Nagai Industries? ¿La industria Nagai? Están muy cerca. ¿Están muy cerca? Están en la puerta de al lado. No. A dos puertas. Espera. ¿Estás en algún tipo de problema? Uh. Uh. No importa. Pero... Ah. ¿A quién más tengo que preguntar? Acasaka-san. ¿Es Nagai Industries? Leo. Están muy cerca. Están muy cerca. Están muy cerca. ¿Es esto? Ah, ¿qué es esto? Eh. Yo creí que teníamos que irnos al puerto ya. Ah, buscando más dinero. Uh. 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 Aora, musiquita que le pongan a las mafias. Parece... una comedia pero... Quería preguntarle algo. Cierra el pico, ¿quién te va a dar? Se va a hacer esa boca a zaja en el cabeza. No lo he hecho. No voy a sacar nada de este tipo. Nada. ¿Puedo entrar aquí o qué? Quería preguntarle algo. Escucha, hijo. No sé por qué tienes tanta prisa, pero nunca olvides. Tu persona. Buena respuesta, hijo. Muy directa. Ahí está. A ver, hay algo más que mirar por aquí. Ya sé, sí, güey. Vamos a estar dando la conecte. Hola, ¿qué pasa? Quiero preguntarle sobre ese chale. Esa escoria... Si no sea por tu guita por la noche, ¿cómo se mandan aquí? ¿Dónde? A lo mejor aquí me da efectos militares, ¿no? Y las chaqueterías de Yokosuka. Yo he oído que le he dado bastantes horas. Pero yo ya he ido allí. ¿Cómo será que se ha activado ahora? Ah, Charlie está en Dubuita de noche. O sea, tengo que esperar que se haga de noche. A ver, ¿sabes algo? Sí, sí. Sí, sí. Lo siento, últimamente he estado fío en puro asco. Descarga la maldita, ¿no? Vale, vale. ¿Y a tú? ¿Qué? Nada es a China. Me lo agradezco en la patina. Me lo agradezco por culo a tomar. Gracioso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, gatita? ¿Qué quieres la gatita más bonita del mundo? ¿Qué? Voy a ver... ¡Au! ¿Qué? ¿Qué? Venga vente, por ahí, búscate la vida Se va muy calito la maestra Vámonos a efectos militares a preguntar, fíjate que estimaríamos Vámonos Corre, corre, corre Vea como los peores enemigos de Ryu A la calle Supongo yo que la otra no va a ningún lado Todavía temprano Podríamos echar unas maquinillas Pero la verdad, yo creo que ya le he preguntado A los efectos médicos Dios Tatsumi-san Bueno, pues vea Vámonos Hasta las chacatas le he preguntado Shingichi-san Tia, usted se queda apretado ¿Cómo está el negocio? Tso, tso So anyway Got to take care Not to catch a cold Es verdad, tío, hace frío Hostia, como sabe este hombre Se llega como sabía que yo Cuando juegue Shingichi-san No se vea Shingichi-san No se vea Que cuando yo juegue Hace tanto frío Yo creo que a esto ya le he preguntado A ver ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes un hombre llamado Charlie? Ah, este, ¿eh? No, el otro Si, alguna cosa es peor Así, tipo Fui en frente de la tienda No lo he visto Hace tanto No lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Vale A este ya le he preguntado A las chacatas también Así que ya es cuestión De esperar A la noche Y usted sabrá algo Te ha de hecho lucha Supongo yo Que hasta el negocio Habrá desaparecido ¿Qué pasa? Esa marcha Qué coño Este sabrá algo KUMINE-san Hi, Ryo You look busy On the contrary Well, my bread isn't selling as well as before What? I'm not worried about Tom's hot dogs Or that hamburger place over there much But Bob's pizzeria He's a tough competitor I see Y este no sabrá nada Vamos a ver Tamura-san Hey, how are you doing? Bueno, I'm going out for some food Cuidado Dejando a la vez a este tío La opción Qué brazo Me ha dado Venga, vamos a echar un superangón Bueno, un pan congo Y después compramos cositas Hasta la 7 La 8 Por ahí Creo que volvemos a estar por aquí Un segundico Porque yo creo Che, ya no me queda algo Ya me ha ido por abajo El primero hemos jugado, así nos pasamos hasta el nivel más fácil ¿cómo? nada no, no, no 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 o sea, a 400 polones te metes contra un árbol eso no es bueno no, no lo le he conseguido ¡hosta! por lo bien que lo estaba haciendo ¡no! no! 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 no esto es... ¡joda! no haces caso Vámonos, vámonos ahhh... bueno, 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 ya me ha mejorado bastante eh... esto si me hace bien poner un nombre y tengo un récord mundial vale eh... Mira esto La siguiente, todavía no hace noche Vamos a jugar a los dardos Es muy difícil Y esto se puede jugar, tocar No, eso no se puede jugar A los darditos Dardos Un juego, 100 yen Quizás jugar un poco No, bien ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Me cago en la mano Ahí Uy Uy Yo cuando jugaba Siempre Siempre iba al 20 Uy Toma Toma Uy Que mal Que mal Oye Hey Not too bad La mano Ya que va a levantar La manita Ahí está. Ok. Último, si no consigo otro. A la vuelta, a la vuelta. Ahí está. Sea buena, eh. Hostia, me han dado otra partida gratis. Ahí está. Hey, no es muy malo. Yeah. Oh, aquí está. No, bien. Mmm. Yeah. Ah, mira, lo he conseguido. A ver, el último. Si consigo buena puntuación. No, espérate. Una vuelta. Ahí está. Oh. Pero, ahí está. Está bien, está bien esta partida. Somos los mejores. Wow, man, you're pretty good. You're pretty good. You want a prize. Here you go. Aquí tienes. Hostia, qué chulo ha dado. Allí hay maquinitas con miniaturas así tan molonas. Esas cosas molan. Yo supongo yo que si era el mejor en cada máquina te da la miniatura de la máquina. Y esto tiene... ¿De noche ya o qué? Sí, es de noche. Va a dar las nueve. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Recuerden. Por aquí dice que anda. Que anda por aquí. Será ese? Vamos a ver si está por aquí. Se va a su casa ya. No se va a coincidence. No se va. Ya se va ya de trabajo. ¡ Oscars! Quiero preguntar una cosa Eso, pero se te da Pero, ¿qué pasa? Mira dónde se llega ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cómo caminar? ¿Cómo caminar? A ver, Chaldi, ¿dónde padele? A ver, así sabe algo de Chaldi Vale, vamos a preguntar por Chaldi, yo creo que aquí podemos preguntar por Chaldi ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa conmigo? ¿Pero puedo hablar con ella o no? Oh, mira, qué chota este, cuadrado Cuadrado, vale, estas no saben nada Y si están por dos huevitas por la noche, pero qué macho Vale, pues aquí no está Vamos al jazz ¿Quién es ese tío? Ha subido por aquí, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Está abierto o está cerrado? ¿Pero y esto qué es? A partir de las dos, me cago en la máquina, me cago en la máquina, me cago en la pregunta Pero bueno, hay que buscar al tal Tommy, sí Marchando, Tommy Y aquí no ha entrado antes Vamos a ver si se ven algo de Charly ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Como es este, el norteamericano ¿Qué dice? ¿Estás con una pregunta? ¿Estás con una pregunta? para conversar con ti. ¡Va a alguien más! Pues nada, Charly con esto no... nada. A ver... Se ha encontrado más al Charly porque dice que anda por aquí, pero... Vamos a mirar aquí en la... porque sería... porque está cerrado. A ver a este que le pasa, o sea, caiga. ¿Y ese? Mira, este es de la tienda, ¿no? No, no. Ha ido... Y se va a su casa. Ha dormido... A ver, esta se va a ver algo. No sabemos nada. Pero, ¿por qué no? La anciana en Japón que está por un lado. Nozomi, esta que se muere. Nozomi, esta que se muere. Pero... esto está abierto, esto está al lado. A ver, ¿este quién es? Oye, esta gente... son educados, pero cortantes. O sea, moto me atropella todos los días. A ver... pero ¿qué le diste cuando se va a su casa? Tom. ¡Hey, Ryo! ¡Si hay algo que puedo hacer! Si, a ver... El Charly de los huevos. Esto no sabe nada, ¿no? ¿De dónde está el Charly? ¿De dónde está el Charly? Creo que tengo que preguntar... ...en lo de los tatuajes. Ya que he descubierto... ¿Le empezado a comer a la gata? Creo que no, ¿no? Bueno, es para casa. Y digo yo, estoy teniendo ya el mojín escocío... de correr todo el día con la misma ropa durante bastantes días. Eso es una de las cosas que... El juego tiene muchos detalles, pero el tema de cambiarse de ropa no... ¿Este quién es? ¿Este tío quién es? Para su casa. ¿Vale? Los trabajadores de las tiendas... ...viven aquí. Y vienen aquí a descansar. Vamos a darle de comer al gato. Vamos a darle de comer al gato. A ver, gatito... Ahí... Bueno, lo vamos a dar a comer de siguiente, ya que le he dado mucho de comer, pero yo no quiero que se muera, no puedo, no, bueno, estoy preocupado por la gata, no, 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 no. Vale, pues venga, vámonos a dormir la mona, grabamos y seguimos. Acabaríamos donde está Charlie, que llevamos ya dos días buscando Charlie. Ya está. ¿Tenés hambre o qué? Debo visitar Industria Nagai, ya lo hemos hecho. Charlie está en la puerta derecha. Lo que vamos a hacer es ir a visitar lo de los tatuajes. No me acuerdo del horario, voy a ir a por la tarde cuando estaba abierto. Así que coge el paraguas. También lo más grande. yo ya he pasado el gato ese pues esta siempre aquí en planta más temprano seguro que esta llena pero entonces no le puedo dar de comer con cala gata ya se puede dar de comer, bueno pues vamos a darle cariño yo creo que si le di... no se despierta nunca parece que esta amarilla pues venga la mano, nosotras con nuestra venganza corre Riu, corre ostia, parate Sakura Cauca todo va a comprar agua menos Riu, el mas listo del pueblo vale, pues vámonos pues ya todavía es temprano todavía es tempranete vamos a mirar la hora que abren aquello y ahí se, será ese tom voy a hablar contigo no puedo parar con este no puedo hablar con este no puedo hablar con este no puedo hablar y con este puedo hablar está cerrado todavía pero han puesto la plaza no se ha puesto ya más eso por la noche estaba puesto por el libro aquí hasta que hora era? irá desde las 12 de la tarde se que tengo que venir por aquí pero no me acuerdo y ahora que? vale todo esto está cerrado todo esto está cerrado está aquí afuminando por aquí porque pregunta a más gente y siempre me tengo que preguntar nos compramos un par de cafés a que rayos que he formado a ver loli, loli chata, bringo excuse me ¿qué es? uh... nada un poco tiene que ser así vamos a comprar patatita si no hay que comprar algo guay hey man ¿qué es esto? patatita eso es premio no me encanta no me encanta que es que me hace hay que comerte ahí no está la espinita vale eh... necesito comprar algo de aquí no las pilas no 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 bueno vámonos vamos a comprar los cafeloides luego voy a echar también al tinerico este quedó bueno con bueno le le llame el le ah good ¿Qué quieres? ¿Ya estás así conmigo todo rato? ¿Que no puede ser así? ¿Vale, puedo jugar contigo así? Bueno, pues y ahora que niña la hago, triunfí y perdí, joder. ¿Excuse me? ¿Sí? ¿Vale? ¿Te geleado? ¿Es un gato? ¿Es un gato? ¿Es un gato? Mua pregunta. Pues yo que no haya entrado. ¿Algo no ha entrado nunca? ¿Es precioso? Este tambien pongo movimientos, ah vale que puedo comprar movimientos 1000 ya en el, no me puedo, no? Maybe next time Cuantos tengo? Cuantos millones aparentes? Tengo 7000, puedo comprar cosas? A ver, uno barato, vamos a comprar uno bueno Y tambien... Chocay Bien, todo lo que puedo comprar Ok, vamos a comprar esta vez, no puedo comprar Chocay 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 Mi abuelo dijo que lees esto en práctica y te vuelves más fuerte. No, no te ayudas a pagar el dinero. La recomendación a todos los amigos. ¿Dónde está? A ver si está el dinero. Me gusta estar ocupada, pero me gustaría que Mai ayudara también. Ella no es realmente una chica mala en el corazón. De todas formas, ¿cuánto tiempo va a durar? Me pregunto cuando va a ser más caliente. Me también. Ok, te veré luego. Sí, te veré luego. Vale, creo que a las 7 es cuando tengo que estar por aquí. No, no voy a hacer nada por aquí. Ya. Bueno, está borracho por la noche. Vale, vale, creo que por aquí ya no pinto nada. Vamos a ir a Chan porque... ...es un minuto. Este otro lado me va a ver. Curita-san. Yo, ¿cómo estás? ¿Sabes a un hombre llamado Charly? Sí. A veces veo a ese chico en frente de la habitación. Claro, tengo que estar aquí a las 7. No lo he visto hasta ahora. Creo que me estaba diciendo Sidney. Y no le ha dicho ni puto casual. Bueno, pues cazamos. Nos queda un montón. Muchísimo rato. Vale, vámonos a casa. ¿Sabes? Vamos. Y vamos a intentar averiguar... Aunque yo creo que no voy a pagar. Intentar averiguar la segunda cerradura. Bueno, no tengo que matar la espada. La espada es... No es nada el único, eh. Ni nada. No es nada. Bueno, lo que es. No, no. No, no. Ah, no. No, sí. No, no. No, no. Si no tiene fino y largo... 100 yen each Maybe just one Solo un Que no, que no te he hecho A ver que van tocado It's the same one I should try again I'll pass Mientras que subimos y bajamos No, no, no No, no No, no A ver, para abrir la segunda A ver si hay algo que se me ha escapado Y yo sé que por aquí debajo del Templo Y ahora vamos a hacer el micro Ahora mejor Y por aquí había algo Había que mirar algo debajo del templo No sé Si había algo Es que a mi gatita yo la quiero mucho Pero Es un poco pesado A ver si es que hay algo por aquí A la cajita Y luego se me acaba No puedo hacer nada Ah, contra Esto no era esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia, decía yo Me caché en la masa Claro que decía No llego Pergamino misterioso Pues lo vamos a leer Ahora mismo Toma Father Por esconderme las cosas Father Venga, vamos a leer Pergamino Leche, ¿dónde está el pergamino? ¿Dónde está el pergamino misterioso? Claro Y creo Que tengo Voy a preguntar a alguien Que sepa Chino ¿Dónde está el pergamino? Si lo acabas de coger ¿Dónde está el pergamino? A ver Da un perfil Ah, que entiendo ¿Qué es esto? Está en chino Marjitos chinos Nos comen los chinos Venga, vámonos Vámonos Por ahí Venga, vamos Averiguamos Preguntamos A un chino El de la peluquería Era en chino Esos tienen que ser chinos Rusilla Y los de Rusilla Creo que también Venga, vámonos Ah, tenemos tiempo de sobra Para hacer Hoy un día Claro, aquel día De allá El día anterior Fue Un disaster Ese juego estaba chulo Era de Playstation 1 Disaster day A ver Voy a mirar la gata A ver Como está Que yo no No le he dado de comer Durante bastantes días Yo no sé La gata Esta A ver ¿Este quién es? Hola ¿Cómo está la gata? Parece estar bien Veo Su patita sigue herida No te preocupes Adiós 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 Hola Vale Pues La vamos a dar de comer Si podemos darle de comer Averiguamos esto Ya cortamos Hoy una sesión Que se me ha hecho larga Al final Venga Vamos a darle de comer No puedo darle de comer Me voy a crear la leche Se me va a morir la gata Venga 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 A por el tal Chandy Y a preguntas Por el rollo A ver Quien puede saber No y digo yo ¿Por qué no me ha salido? No Es en chines En chinos Venga Venga En esta esquina ¿Veis lo que os digo? Todas las esquinas Se trupizan El tío Y que vamos a aprovechar el día Este va a ser El día más jueves Y que vamos a preguntar Por ¿Eh? Abierto Abierto Y que vamos a preguntar Estas son chinos Barbería de Liu ¿Y lo del chino qué? ¿Y lo del chino cudeiro? Me cago en la mano A ver ¿Y lo del chino? Dio Por favor Déjame cortar tu pelo Si no hay mucho problema Tío Puta pelar Venga ¿Para la próxima vez? ¿Vas a ir a Maeda? Como algunos otros Tío ¿Qué aprecio? Pero no he estado allí En un tiempo Vamos a esperar Por tu visita ¿Qué aprecio? ¿Qué aprecio? ¿Qué aprecio? ¿Qué aprecio? Vaya careto Venga Vamos 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 a ver Tío Qué raro ¿No? Qué raro Voy a preguntar En rusilla Que los rusilla También son chinos No me tienen que traducir La carta Pero no me ha salido La opción Rusilla A ver si esta me traducen acá ¿La ha cerrado? It's closed Bueno A ver ¿Quién más había por aquí Con un restaurante? Estos abrían a las 5 Creo Los chinorris Estos abrían a las 5 Estos a ver Está cerrado ¿No? Desde las 5 ¿Cuál horario son estos? Está cerrado De 5 a 4 Clase de En este pueblo Lo que hace falta Es una churrería Ah, van de churros Se van a enfriar Vale Ah, es que es más Ah, y los de la tiendecilla Esto no Era Water Water Die Ah, perdón Perdón Cindy Perdón Sorry 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 Cindy Sorry No me da cuenta Estos son chinos Estos son chinos ¿Por qué no te hago un patch especial? Que no quiero un patch especial Pero quiero Oye, pero ¿por qué no les dice lo del...? No se habla de chino Pero si tenemos ahí Espérate Más preguntas En... Aquí ¿Qué hora, eh? No Estás a 7 Podemos estar dando vueltas Ah, sí Estos que son chinos Que sí Que sí No, no, gracias claro, ahí no he preguntado yo, que era como un sitio chungo para preguntar en frente de la pescadería, corre, corre, corre ¡eh! el gato, que gordo este gato mira por aquí, esta gaza estaba abierta, era aquí aquí no era ¿dónde estaba la riquita? esta era de la chunga esta saborea es verdad, es verdad, me van a estar con las chingas ahm saborea, si saborea si saborea ahm espérate, a ver, a ver, a ver, voy a tirar el chicle uy, 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 que chunga, eh vamos ahí, estamos hablando de aquí es verdad que he venido aquí cuando hagamos el viaje cuando queramos raspar el viaje chino vale, bueno, creo que estaba abierto lo de los tatuajes vamos a ver lo de los tatuajes un segundito no me acordaba yo lo de los tatuajes ahí quieto a ver, desde las 2 hasta las 2 y 3 y porque está cerrado bueno, pues nada es como una mierda con un camión vale, vamos a comprar, bueno, como tenemos tiempo de sobra porque ya ya tenemos tiempo de sobra a ver, nos tomamos un cafeloide que Ryu tiene que estar ya canino a ver si me toca un premio 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 no solamente el café venga, para dentro, todo, de un golpe ahí, ahí está ahí el estómago haciendo guiña al estómago y que me quedaba esperar hasta las 7 ya no queda mucho rato, no me puedo entrar a demasiado claro, el cuaderno me dice chalía chalía de la yakuza de obesidad industria nagai ya lo hemos hecho nos han dicho que estaba por la noche me falta preguntar algo más pero bueno, ya mismo van me voy a quedar por aquí en tiempo sin hacer nada vamos a sacar un par de muñequillos y el gato este hola gato me van a caer me van a caer un perro me van a caer un perro bueno pues yo te llamo gato me van a caer un perro no me van a caer un perro me van a caer un perro me van a caer un perro a veces nos toca Sonic Sonic ah no que son de Virtua Kits Fear the fighter kit, los cabezones si este que no, yo que tampoco juego a los Fear the fighter Duralge a ver y aqui y este, cora son las 6 casi cuartos venga otro venga uno a ver este que no hombre, Fear the Knights into the Knights muy rico pues muy rico Knights hasta damos una colección no 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 hasta damos una colección bastante chula no puedo ver la colección tengo una colección muy mona vamos a ver y con los sobacos tan chulos, tan chulos este si que salia en Virtu Fighter este no se quien es Fear the Knights Fear the Knights tan chulo porque bueno mira aqui esta que tengo Knights y este que nada claro porque todavia no habian sacado Sonic 2 este no lo conozco estos me parece que son todos bueno este es de Dinamite Dux si si voy a hacer un juego de SEGA y este se supone que es de Sonic Fighter no se que que son y este me lo ha ganado bien eh este modelo esta super chulo bueno ojalá la recreativa de aqui tuviese que hacer para mi bueno pues mientras que he mirado eso se nos esta haciendo tarde ah si aqui hay una pelea pero no se cuando vamos a tener la pelea bueno venga no puedo coger el autobús asi que venga vamos para atras y a ver esta que es Noriko 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 What are you up to? I was just thinking I wonder if Eddie is studying worried about Eddie? yeah a little por que construyas no? se que hace el caso a dos muy bien venga vámonos nosotros a lo nuestro venga tiene que aparecer por aqui y ya va a dar las 7 a ver y tope a eh no importa de que? no hay nada banaderia le compro un poco de paga a este hombre me da pena no puedo comprarle paga mi cagón blamba venga va a decirle a la hora voy a preguntarles otra vez por das por que uno nada mas yo now yuki yo ah esta es su colega excuse me hey I'm looking for a guy named charlie oh that idiot was ragging on our jackets no bueno venga vamos a ver si van ya a las 7 tiene que andar por aqui por que me han insistido en eso asi que ah y este es que no lo puedo comer mucho uy Tonina ya hablas con este Tom eso es a las 7 venga ya es de noche caro yo que pensaba que se hace de noche mas tarde a las 8 o a las 9 que bonito que bonito hay que andar por aqui no puedo dar por aquí no se me puede escapar eh vamos a dar la vuelta a ver si esta de atrás por donde he pasado antes ya ven mucho ahí está Yo, hermano, ¿qué tal? Hey, sé a ti. No, me lo pido antes. ¿Qué? Sabes, eres un buen luchador. Me encantó. ¿Y así? Me busco a un chico llamado Charlie. ¿Charlie? ¿Charlie? Sí, él es un amigo mío. ¿En serio? Sí, no te confías a la gente, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es marinero! ¡Este es marinero! ¡Ah, vale! Aquí está en el enfrentamiento. Se van a enterrar todo esto. ¡Ah! 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 ¡Vamos, chico! ¡Déjame lo que tienes! ¡Hostia! Que gente más chunga, ¿no? Chice con la gorra. A mí el que más me preocupa es de la gorra. ¡Ah, allá va! ¿Alguien más? ¡Oh, le pega un palizón a todo el mundo! ¡Jeje! ¡He oído el palizas! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! No miento, pero hay un estudio de tatuajes de Ocosuma, me lo descubro, amigo, ¿dónde está el estudio de tatuajes? No lo sé, los otros sabemos. Métale fuerte, control, agarra, venga, vamos a leer rapidito. Estudio, tatuajes, ubicación. No sabemos la ubicación, pero yo sé, yo creo que es donde he ido antes, lo recuerdo por anteriores partidas. A ver si no nos cierran, pero por aquí no. Tampoco es que el pueblo se muera, me va a perder. Vamos. Bueno, yo no sé si esto está abierto, pero lo mismo hemos activado algo. Está abierto ahora, no está abierto. Qué bien, estamos avanzando bastante. Vamos a hablar con el techo. Lo siento tío, está cerrado. Un tío que se llama Charlie se ha hecho tatuajes aquí, ¿verdad? No me suena de nada. Qué curioso. Vamos a ir viendo el trabajito que le hicimos. Quiero preguntarle algo en persona. ¿De veras? Oye, tío, ¿por qué no te quitan la chaqueta? ¿Qué? Calma, hombre, pensaba que te daba la piel perfecta para mi trabajo. Buen color, sin flacidad. Me encantaría poder trabajar en alguien sano por la variedad, pero bueno, ¿cómo le puedo hablar a alguien así? A otro por suerte. Esta analiza de ese burgacho un mago así. No, ya ha pasado tatuaje. Quiero saber Charlie. Voy a dejarme trabajar con ti, pero no te cobren. Eso es lo que me ha pasado. Riu, méteme con tu lo gordo, por favor. Me ha dicho que no. Oh, tío, qué pena. Vuelve mañana. ¿Va a venir el mañana? Debería venir. Mira, está cerrado. Debería ir. A ver, volver a otro par. Bueno, pues ya hemos quedado para el día siguiente. A ver, vamos a mirar las cosas guays. A ver si hay cosas guays. No tiene nada guay. A ver. Guay. Bueno, vamos a mirar las gigantes de ahí, ¿no? Un dragoncete. Bueno, pues ya tenemos cositas, ¿eh? Tenemos el pergamino. Tenemos la cita con este hombre que lo hemos pegado. No vamos a insistir. Hablando de Sasa. Antes. Que conste que yo al tal Borja no lo conozco. Y yo sé que tiene que ser buena gente. O sea, simplemente lo que he comentado. Oiga, que me voy de aquí ya, que me quiere ir desde aquí. ¿Dónde está la puerta? Hasta aquí. Me he perdido. Que conste que yo simplemente quiero su contenido y por eso. Uy, está nevando. Qué bonito. Está nevando. Vamos a 7 de diciembre. Es que ya es la Navidad. Está aquí al lado. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues ya tenemos hecho parte del pueblo este. Ahí está la gente cogiendo el camino por su casa. Ah!!! bien. Qué bonito esto, eh? Qué bonito. Ya vimos Navidad. Yo lo que no pillo mucho es lo de la gata No puedo darle de comer Llevo ya 3 días sin darle de comer Vamos, antes de ir para casa Como vamos temprano Para un día que ya vamos temprano Me pare un momento con la gata A ver que le pasa a la gata Ay, mira, está bien Está un poquito mejor Espérate, vamos a darle de comer Esta come, esta come Está despierta Ah, por eso no le podía dar de comer Porque estaba durmiendo Me inflate Claro, como los gatos son nocturnos Por la noche Ahí, venga, vámonos para casa Ya te pide, ¿la ha acariciado? No, no ha acariciado ¿Podré acariciarla? Ya estamos, a ver si podemos acariciarla Eso, la vamos a acariciar un poco A ver, la vamos a mirar Muy preciosa, muy bonita Ah, Karo Eso, eso La diferencia, digo yo Entre una cosa y otra ¿Qué diferencia, Karo? Ah, tendrás que mirarla para ver si está despierta Vale, vale Bueno, vamos, Río Fuerzate, Río Fuerzate, Río Nada, ya estamos en casita Bueno, pues estupendo Vamos a dormir Dormimos Y grabamos No te duchas Ni comas Ni nada Con toda mierda De hace ya una semana Y este se despierta De este punto de ardino Muy bien Venga, pues Aquí la vamos a dar Otra vuelta Ahí Vamos a mirar En la primera Primer slot Luego me tengo acordado Se ha grabado ya Vale, pues Vamos a avanzar bastante Yo creo A ver Mi intención Era que Haber llegado a Navidad En el juego Antes del 25 Pero no Pero bueno Me ha avanzado bastante El juego ha sido guardado Vale, pues Estupendo Venga, vamos a ir cerrando Muchísimas gracias Por haberme acompañado En la aventurilla De Reto Amstrad Haber jugado Al Darkula Haber hablado Un poquito Por encima De esa copa De año viejo De 2022 Y del sensible World Soccer Y bueno Pues nada Aquí me ha acompañado En el Semuel Me lo estoy pasando Muy bien Con el Semuel Que mola muchísimo Así que Pues nos vemos Mañana En el Reto Amstrad Un poquito más temprano Y nada Con Darkula En medio De una noche oscura Una estrella Brillará en soledad Y así La historia Comienza